Veolia Solar Veolia Solar es una empresa de servicios fotovoltaicos que desde 2006 ofrece para sus clientes todo tipo de soluciones de generación de energía solar. Veolia Solar pertenece 100% a Veolia, el referente mundial en la gestión optimizada de los recursos, agua, energía y residuos. Y es su filial especializada en energía fotovoltaica. En Veolia Solar contamos con un equipo técnico altamente cualificado y experto en comprender las particularidades de cada cliente para ofrecer una solución fotovoltaica adaptada a cada necesidad. Nuestra sede se encuentra en Ontignent, en Valencia, desde donde gestionamos las más de 100 instalaciones que operamos en toda España y desde donde ofrecemos servicios a otros países, como Francia, Italia, Rumanía o China, entre otros, principalmente apoyando a Veolia Internacional. En Veolia Solar ofrecemos una extensa gama de productos y servicios con un alto componente tecnológico, para lo que contamos con una infraestructura y un equipo de profesionales altamente cualificados, capaz de cumplir las exigencias del mercado solar fotovoltaico. Al año, gestionamos la producción de más de 350.000 megavatios hora. Más de 1.000 proyectos desde 2006. Más de 200 megavatios de potencia fotovoltaica en gestión y mantenimiento en España. Participación en la construcción de más de 500 megavatios en España. Dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos un servicio integral completo o de cada uno de los servicios por separado. 1. Diseño y asesoramiento. El equipo humano con el que contamos, añadido a los años de experiencia, nos permite realizar diseños buscando siempre el máximo rendimiento. No solo considerando la producción, sino también el retorno de la inversión del cliente. 2. Suministro. Nuestro equipo profesional en Ingeniería, apoyado por el Departamento de Instalación y Mantenimiento, está en constante desarrollo de nuevos productos, para conseguir no solo que sean más económicos, sino conseguir su máxima eficiencia en instalación y durabilidad, para minimizar los costes de operación. 3. Construcción. Contamos con todos los medios, tanto humanos como mecánicos, para poder ejecutar con una óptima calidad y un precio reducido cualquier instalación fotovoltaica, en especial los autoconsumos. 4. Operación y mantenimiento. El valor añadido de Veolia Solar, siguiendo la política del grupo, es el servicio posventa. Todas las instalaciones construidas por Veolia Solar son operadas, garantizando de este modo su correcto funcionamiento y durabilidad. Ofreciendo contratos desde la gestión de la monitorización, hasta los servicios más completos, ofreciendo garantías totales por la instalación. Veolia Solar ofrece un servicio de calidad, ya que siempre utilizamos los mejores equipos y productos en las instalaciones. Un servicio innovador. En el Hubgrade Solar, contamos con analistas especializados que nos permiten realizar unos desarrollos en IMASD, los cuales nos permiten ofrecer un servicio de mayor calidad a menor coste al cliente. Esto nos convierte en un partner tecnológico clave para nuestros clientes, y establece con ellos una relación de confianza y duradera. Además, en nuestras oficinas de Veolia Solar, contamos con un Hubgrade de Veolia. El Hubgrade es el centro de gestión de energía de Veolia, que permite controlar y operar en las instalaciones fotovoltaicas de forma remota y a tiempo real. Este sistema nos permite optimizar el rendimiento de las plantas solares que gestionamos, de modo que puedan optimizar la producción de energía, a la vez que se reducen las emisiones de CO2 que se emiten al medio ambiente. Contamos con personal y medios propios, tanto para el proceso de ingeniería como el de ejecución y posterior mantenimiento. De este modo conseguimos realizar una instalación fotovoltaica en un menor tiempo y coste, un beneficio que repercute en nuestros clientes. Emplear energías limpias en el presente nos garantiza poder tener un futuro. En Veolia Solar escuchamos y cuidamos al planeta, porque sabemos que podemos utilizar energías renovables, como la fotovoltaica, para seguir avanzando, para crecer. Sigamos trabajando para aportar nuevos recursos al planeta.